Especial Encuentros de la Prosperidad con el gobernador de Caldas, Julián Gutiérrez Botero. Un saludo muy especial a todos los sancermeños. Estoy aquí con el alcalde de la población, el doctor Jorge Iván, y hemos estado esta mañana inaugurando la primera caravana de la prosperidad o el primer consejo ampliado de gobierno en la ciudad de Anserma, a donde vinimos el gobernador con todas sus dependencias y 25 entidades del orden nacional que nos están acompañando. Hemos tenido muy buena receptividad por parte de los sancermeños y la idea es que acerquemos la parte del gobierno al ciudadano común y corriente porque hay muchos problemas sencillos con el ICTEX, con el Distrito Militar, con el ICBF, con el Plan Reunidos, con todas esas cosas sencillas que muchas veces los sancermeños no pueden ir a Manizales porque no tienen los recursos o el tiempo, entonces estamos trayendo las entidades aquí a la población. Estamos muy contentos y seguiremos aquí varias horas agradeciéndole al alcalde su hospitalidad. ¿Qué opina, alcalde? Bueno, señor gobernador, a todos los televidentes, un saludo muy especial desde Anserma Caldas. Estamos muy agradecidos con esa excelente idea que ha tenido el doctor Julián Gutiérrez, nuestro gobernador, de venir y de centralizar la administración. Estos encuentros de la prosperidad, pues inicialmente motivan mucho a la comunidad porque muchas veces el ciudadano del común siente que sus administraciones, tanto municipal como departamental y nacional, a veces son muy lejanos del ciudadano de a pie. Hoy el señor gobernador ha estado recorriendo las calles de Anserma, saludando a todos los transeúntes, participando de múltiples reuniones. Ha tenido un día bien intenso el señor gobernador, igualmente todos sus secretarios, todas las entidades de orden departamental y nacional que nos acompañan buscándole muchas soluciones. De eso se trata y de eso es el quehacer de los que estamos en la vida pública, buscarle soluciones a los ciudadanos. Nosotros creemos, señor gobernador, que esta experiencia y mi confesión entre todos ustedes debe replicarse, ojalá en todos los municipios de Caldas porque es exitosa y muestra mucho la buena voluntad que tiene usted, señor gobernador, dentro de las limitaciones presupuestales que tiene ahora con el departamento que le tocó en la ley 550, pero la buena voluntad de los gobernantes hace mucho. Hablábamos cuando estábamos previos a esta reunión que no todo requiere recursos, dinero, muchas cosas son gestiones que hay que hacerle a los ciudadanos ante los diferentes órganos del gobierno departamental y nacional. Alcalde, recordemosle a los televidentes que hemos estado reunidos con líderes comunales, con líderes de acción comunal y con mucha gente del común. Como usted es un municipio tan dedicado al campo y tiene tantos campesinos que están pasando muchos trabajos, lo que nos han pedido básicamente, y usted lo sabe más que nadie porque lo vive diariamente, son vías y atención al campesino. Las otras cosas son puntuales, bueno, que se pueden ayudar con el transporte escolar que se está tratando de solucionar y esas cosas, pero básicamente lo que quiere la comunidad, no solamente en Anserma, sino en cualquier municipio, son vías, alcalde, y nosotros, aunque estamos haciendo un esfuerzo, trayendo los dineros de Bogotá y toda la cosa, uno ve que le da como cierto sentimiento de frustración a veces, porque no tienen todos los recursos que uno quisiera para solucionar los problemas viales de los municipios. Sí, señor gobernador, el tema de vías para nosotros es prioritario en nuestro plan de desarrollo. Nuestro plan de desarrollo, hablo del municipal, tiene como eje transversal del mismo el agroturismo, y para hacer turismo es necesario tener vías, porque si no, ¿por dónde llegan los visitantes? Consecuente con eso, nosotros hemos presentado de tiempo atrás distintos proyectos, al nivel nacional, con el nivel departamental, nosotros logramos que ustedes incluyeran unos proyectos de placas huellas, van a haber 2.700 metros en Anserma, que es un municipio con un gran beneficio, pero además nosotros, con recursos de regalías directas, por ejemplo, hicimos la compra de una motoniveladora, así nosotros en el municipio completamos un combo, tenemos pues el equipo completo para poder atender. Solo que también es importante, el desarrollo que ha tenido esta región, una región cafetera por excelencia, estamos incluidos dentro de los municipios del paisaje cultural cafetero, tenemos 64 veredas, y para recordar 64 veredas hay 235 kilómetros de vías, eso para entenderlo fácil es decir, como es de Anserma Cali, eso tiene un costo muy alto, más o menos vale 4 millones del mantenimiento rutinario de un kilómetro de vía rural, podemos estar hablando que cada año tendríamos que tener otros mil millones para eso, afortunadamente, y una vez aquí se lo manifiesto y se lo agradezco, los combos de su gobernación nos han apoyado, llevan en este momento dos meses aquí en Anserma, atendiendo distintas vías, están quedando en excelentes condiciones, el combo que tienen contratado con el Comité Departamental de Cafeteros, para lo que tiene que ver con paisaje cultural cafetero, también estuvo, hizo su trabajo, está programado en unos dos meses el combo de gestión del riesgo, entonces yo pienso que nosotros en ese sentido, pues hemos venido dando soluciones de fondo a la comunidad, y usted señor gobernador ha sido generoso con Anserma en eso, y entonces que vaya pues un agradecimiento en nombre de toda la comunidad de Anserma por eso, y la motivación a que sigamos en la misma tónica, ¿no? Así es alcalde, le agradezco mucho, pero son inmerecidas los agradecimientos, porque eso es nuestro deber, eso es lo que nosotros nos comprometimos a hacer ante los caldenses cuando propusimos nuestro nombre para la gobernación, yo recuerdo a los televidentes que los combos de maquinaria amarilla que estaba hablando del alcalde, pues son cinco de la gobernación, cuatro que nos llegaron por riesgos, y uno que tiene el Comité de Cafeteros, entonces son alrededor de 60 máquinas, que permanentemente están trabajando en las vías secundarias y terciarias en el departamento, lo que pasa es que con esas 60 máquinas son insuficientes, pero de todas maneras estamos mejor que antes, uno habla con los municipios, con la gente, y reconocen que algo se ha hecho, pero que todavía falta más, eso es un poquito frustrante alcalde, porque los recursos nunca alcanzan, pero de todas maneras 60 máquinas trabajando por el departamento, eso ayuda y mucho, y especialmente cuando hay verano, porque el mejor, como dicen, el mejor ingeniero es el verano, entonces rinde mucho más el trabajo, se puede trabajar las ocho horas, eso ahí vamos bien. Alcalde, yo quería preguntarle cómo va usted con su programa de cámaras. Las cámaras de seguridad es un proyecto bien importante, que se gestionó a través del departamento de Caldas, con el Ministerio del Interior, ya fue adjudicado el que opera ese trabajo, es la misma policía, el fondo rotatorio, ya están instalados los postes, ya entiendo yo que aquí en el comando de policía ya han vinido a hacer todo el ensamble, de todas las paneles que necesitan para poder. Es algo muy importante, un agradecimiento al gobierno departamental y al Ministerio del Interior y al Gobierno Nacional por eso, porque Anselmo es un municipio que en su área urbana ha crecido mucho, nosotros tenemos 22 barrios, tenemos sitios, toda una troncal, la troncal de Occidente ya parte del pueblo, entonces es un municipio que tiene mucho flujo de personas, que van a una vía que va entre Medellín y Cali, y va hacia el puerto de Buenaventura, tenemos riesgos en el tema de seguridad, por eso esas cámaras llegan en muy buena hora, y eso es algo bien importante y una inversión muy importante, porque estamos hablando de 1.500 millones que puso el Gobierno Nacional y el Departamento de 280 millones. ¿Cuántas cámaras le llegan? Son 34 cámaras. Uy, qué maravilla. Es que ya quiero recordar a los televidentes que hicimos un programa recientemente, hace como 3 o 4 meses, para dotar de cámaras de seguridad a los 14 municipios que todavía no tenían la primera parte. Entonces, de esos 14 municipios, ya vamos muy adelante en Anserma y en otros, y yo creo que de aquí al año entrante, alcalde, todos los municipios del departamento van a estar con sus cámaras de seguridad funcionando. La segunda etapa que queremos trabajarle es unir esa red en una sola sala de control en el comando de la policía en Manizales. De modo que tendría la policía una ayuda importantísima para la seguridad, mantener la seguridad, mantener la tranquilidad de los municipios caldenses. De modo que eso nos gusta mucho. Alcalde, usted decía ahora que tiene 2.700 metros para placar huellas. Usted tiene unos municipios, el municipio tiene unas partes muy quebradas y creo que eso es una buena ayuda para los campesinos. Es muy importante, bien lo dice usted, señor gobernador. Nosotros pues estamos enclavados aquí, en la cordillera occidental y la central, y Anserma en los 207 kilómetros cuadrados que tiene, pues la mayoría rurales, la pendiente de muchas de las carreteras que en la gran mayoría veo construidas en su momento por el Comité Departamental de Cafeteros, por el gran auge que ha tenido el café aquí, hace que principalmente en época invernal sea imposible. Existe una carretera, pero por ahí como dice, hay que ver un gato errado se rueda por ahí. Sí, entonces creemos nosotros que, pues es evidente que es un programa supremamente bueno, una inversión muy importante. Y vuelvo a lo mismo, el tema de nosotros aquí del desarrollo, lo hemos enfocado mucho al agroturismo y el tema del desarrollo vial. Ahí tengo yo que, de una vez recordarle a yo el gobernador, esa posibilidad que usted va a estudiar de mejorar la vía a Anserma Rizaralda. Porque digamos que esto es un circuito, este circuito en un proyecto también de regalías ya del local regional, donde están ejecutándose 2.200 millones para estos cinco municipios, me refiero a Abel Alcázar, San José, Rizaralda, Viterbo y Anserma, componen el circuito de lo que se ha llamado el Occidente Próspero, o que probablemente va a quedar después de este proyecto como la ruta de los balcones del suroeste de Caldas. Porque si usted se va por todo este territorio, desde Anserma es un balcón donde se mira para el valle del río Rizaralda, y se va por toda la cordillera, por la serranía que va a Abel Alcázar, paisaje es supremamente hermoso, viendo en esa cordillera occidental el Cerro Tatamao, donde hay parque natural, cercanía con zona franca, cercanía con grandes proyectos. Por este territorio viene la conexión Pacífico 3, donde se está uniendo el Pacífico con Antioquia, hace parte de lo que se llamaba en su momento Autopistas de la Prosperidad. El desarrollo económico de esta región es el último valle interoceánico antes del Pacífico. Tribugada en algún momento tiene que ser realidad. Las grandes ciudades del eje cafetero están a un poco más de una hora de Anserma, o sea que la ubicación estratégica de este territorio hace que nosotros, con una visión futura del desarrollo, hayamos pensado que el agroturismo va a jalonar. El segundo destino turístico en Colombia es el eje cafetero. Hoy a expensas más del Quindío, pero nosotros que hemos venido explorando eso, cuando traemos gente del Quindío a esta zona se maravillan, y no es porque vivamos por aquí, señor gobernador. La verdad es que nuestro territorio es infinitamente hermoso. Especial Encuentros de la Prosperidad Con el gobernador de Caldas, Julián Gutiérrez Botero Alcalde, otro programa que la gente pide mucho, porque ya que tenemos un déficit muy grande habitacional en el departamento, que es el vivienda. Cuentémosle a los televidentes cómo están sus planes, si tiene vivienda gratis y cómo está con las viviendas VIPA. Bueno, desafortunadamente esos programas de vivienda del gobierno nacional, por los problemas de tierras que tiene el municipio de Anserma, no hemos sido beneficiados. Nosotros postulamos algunos lotes, uno de ellos es un lote cercano al hospital, íbamos avanzando, pero el estudio técnico final lo hizo inviable. Allí habíamos planeado hacer 180 soluciones habitacionales. El Ministerio de Vivienda nos rechazó el lote por una parte técnica, que digamos que creo yo que tienen razón, allí en ese sector hay una subestación de la Chec, hay una línea de alta tensión, pues hacía riesgoso el desarrollo de ese proyecto. Nosotros venimos pensando en una renovación urbana, en una parte céntrica del municipio, que es muy céntrica, pero ha sido una zona que ha sido afectada por los problemas del microtráfico. Allí hay varias propiedades en extinción de dominio, es un sector donde tiene vías pavimentadas, donde sus servicios públicos están ahí. Entonces nosotros estamos buscando lograr comprar allí unos lotes y poder acceder a esos recursos del gobierno nacional que son tan importantes. Porque como en todo el departamento hay mucho déficit de vivienda, además también hay que reconocerlo que el programa de mejoramiento de vivienda, pues nosotros hemos venido ahí buscando de la mejor manera obtener recursos y aplicarlos por regalías, hemos conseguido unos recursos para ello, pero es insuficiente. Y aún abajo hay un problema de titulación. Cuando vamos tanto en el área urbana como rural, uno de los requisitos para eso es tener el título del predio, la gente no lo tiene y no se pueden beneficiar. Bueno, estamos aquí en Anserma, para recordar a los televidentes, con la primera experiencia de visita de la gobernación, con su consejo de gobierno y con 25 entidades del orden nacional a las poblaciones. Este programa lo vamos a replicar, como dice el alcalde, en todos los otros municipios, vamos a tratar de hacerlo cada 15 días. Nosotros estamos a mitad del día de hoy y estamos muy contentos con lo que ha pasado, porque se arrima uno a cualquiera de las entidades del ICTEX, del ICBF, de la CHEC, de FIGAS, del Banco Bogotá, del Banco Agrario y se da cuenta que realmente ha habido de colpensiones, ha habido muchas solicitudes en colpensiones, que la gente necesita realmente como una cercanía a estas entidades y eso es lo que básicamente hemos tratado de hacer. Este proyecto que llevamos mucho tiempo trabajándole, vamos a tratar de que todos los días sea mejor, que cada vez que se haga podamos corregir las fallas que podamos tener y aumentarlo con otras cosas que sean más del querer de la gente y del interés de los caldenses para que sus problemas puedan ser solucionados de una manera que les ahorre el viaje a la capital del departamento, que muchas veces es costoso y muchas veces, a veces tienen que hacer uno o dos viajes. De modo que en eso estamos trabajando y creemos que vamos a lograr nuestro objetivo. Ya para cerrar, alcalde, usted háganos su visión final de lo que estamos viviendo y ya terminamos. Bueno, señor gobernador, yo le agradezco pues la oportunidad en este importante espacio institucional. Reiterarle pues el agradecimiento en nombre de la comunidad de Anserma por haber tenido como primer municipio para realizar este importante encuentro de la prosperidad. Creo que el balance es supremamente positivo, la comunidad ha quedado satisfecha, obviamente pues hay muchas solicitudes y muchas cosas de esas quedan en trámite. Nosotros creemos que este primer acercamiento va a ser la posibilidad de que muchas personas a partir de ahí encuentren solución a muchos temas. Por ejemplo, hoy está el tema del distrito militar, el tema del libreto, el tema de pasaportes, todo el tema con infraestructura, el tema de vías, muchas solicitudes que la comunidad tiene. En todas las secretarías está la Territorial de Salud, está el Hospital Santa Sofía, la gente de allí con el tema, por ejemplo, la Territorial de Salud puede poner todas las quejas que tenga contra las EPS por mala prestación de servicios, que son infinitas. Yo creo, señor gobernador, que en definitiva usted se ha anotado un hit con estos encuentros y lo felicito a usted y a toda su administración. Y si me lo permite, quiero aprovechar por los últimos minutos de este programa para invitar a las fiestas aniversarias de Anserma. Anserma, la abuela de Caldas, cumple 475 años. Un 15 de agosto de 1539, Jorge Robledo fundó en estas colinas Anserma. Hoy es un pueblo que a través de esos 475 años ha forjado el desarrollo, ha dado grandes líderes para Colombia, para el departamento. Y la invitación nuestra a que nos acompañen, esa semana, entre el 14 y el 18 de agosto, es un puente, vamos a tener unas festividades donde lo cultural es lo más importante, el tema es paisaje cultural cafetero, vamos a tener presencia pues también de todos los entes gubernamentales, vamos a tener importantes orquestas de orden nacional e internacional y obviamente todo el tema cultural, que en esta zona es muy prolijo. Yo espero, señor gobernador, como lo hice públicamente también, que usted por lo menos el 15 de agosto saque un tiempito de su agenda y nos acompañe aquí, porque 475 años no se cumplen, sino cada eso. Y también allí estaremos ese día con una cápsula del tiempo para que cuando se cumplan los 500 años, los que estén en ese tiempo con vida puedan mirar a ver qué era lo que pasaba con sus antepasados. Señor gobernador, no me resta y no decirle infinitas gracias. Desde Anserma siempre acompañaremos su administración, reconocemos su buena voluntad, usted es un hombre generoso, un hombre bueno, es un hombre que merece ser nuestro gobernador y así lo ha demostrado en todas sus actuaciones. Y desde Anserma para todos los televidentes, pues, esperándolos en agosto del 14 al 18 en las efemerías. Muy bien, alcalde, esas palabras son inmerecidas, pero es nuestro deber, estamos haciendo lo que es nuestro deber apenas, pero se los agradezco. Quiero resaltarle, alcalde, algo que usted debe estar de acuerdo conmigo. ¿Cómo le parece que hoy en este municipio nos ha acompañado el presidente de la Asamblea, Luis Fernando Gómez, y por lo menos 5 o 6 diputados? De modo que eso me tranquiliza mucho porque, primero que todo, quiero agradecerle a los diputados su presencia y al presidente de la Asamblea. Porque esto no es un trabajo ni del gobernador, ni de los secretarios, ni del alcalde, es un trabajo mancomunado de todos. La única manera que nosotros podamos lograr que llevemos prosperidad a nuestros municipios, a nuestro departamento, es cuando todos trabajamos de la misma manera, porque cuando todos remamos hacia el mismo lado. De modo que yo quiero dejar un sentido de agradecimiento al presidente de la Asamblea y a sus diputados que nos están acompañando el día de hoy. Especial Encuentros de la Prosperidad Con el gobernador de Caldas, Julián Gutiérrez Botero Con el gobernador de Caldas